Una lástima, la verdad, a nosotros nos duele la que no hemos estado presentes, pero hay un motivo. Primero, que planta permanente a un año de antigüedad, nosotros ya lo movimos en el acto de mayo, acá está, así que se ha cumplido lo que hemos dicho nosotros. Los 12 meses que dice de los jubilados, eso no es de Cerrudo, eso viene de la provincia, que después lo implementó el intendente Miguel Isacá, y nosotros como ademo, hemos hecho que se cumpla ese decreto, los compañeros están guardando los 12 meses. Así que planta permanente, nosotros movimos en mayo, acá está, que dice que a un año tiene que pasar planta permanente. Ahora, sin vergüenza de Cerro, dice que ha pasado un año, pero la otra vez, cuando se aconseja, hay de firmar por cuatro años. Hay que hacer memoria, hay que hacer memoria, compañero. Pero tampoco nos hemos ido porque nosotros no somos traidores, porque nosotros no somos ladrones. ¿Y por qué les digo esto? Porque el Comité de Cuentillo de Trabajo, que están por firma la UTM, junto con el Ejecutivo, le van a sacar el 2% sean afiliados o no sean afiliados. Eso me parece que es un abuso sobre las personas que no son afiliados. Dice la ley sindical que cada compañero tiene que ser afiliado al gremio que él quiera estar, no como quiera él. Así que Cerro ya no le importa si somos afiliados o no somos afiliados. Automáticamente le va a sacar el 2% del bolso de los trabajadores. ¿Lo convocaron? No, y por eso no hemos ido. Y nosotros como gremio nunca le hemos sacado ni el 2, ni el 1, ni el 1%. Ustedes son testigos del 05, que yo he hecho la pelea y hemos ganado, ahora están cobrando casi 12 millones, 1.900 compañeros. También es culpa el sinvergüenza de Cerro porque firmó con San Millán. Entonces todas estas cosas, estas cosas hay que decirlas. Y nosotros el lunes empezamos a ver con la asamblea. Si ellos siguen avanzando con el 2% sobre el convenio, nosotros automáticamente, o a mí me da fuerza, porque a mí no me saca un peso nadie, ni a ningún compañero. Si el compañero quiere estar adeo va a estar por la voluntad de mí. Si quiere estar adeo va a estar, pero no, que venga el sinvergüenza de los 4.000 empleados municipales y me va a sacar el 2%. ¿No descartan paro para la semana? No, no, no descartamos nada. Y yo voy a hablar con el intendente, como tiene que ser, porque a mí, yo soy un pro municipal viejo y yo conozco todas las mayas que viene a ser. Este sinvergüenza tiene más de 25 años y le vive sacando plata a los trabajadores. Le presta mil pesos, le saca cinco mil. Un año que es de la antigüedad, ha ido firmado por cuatro años. Hay que hacer memoria, yo digo compañero, hay que hacer memoria. Ya terminemos, porque hay mucho, o se cuente, que le siguen permitiendo que haga estas cosas de Cerro.